La Ano Deportivo, 18 de junio de 2018, 2 y 5 La velada boxística de este sábado en la Arena Dallas se llevó a cabo con una buena aceptación de los aficionados que se dieron cita a presenciar las peleas profesionales del deporte de las orejas de coliflor, resultando con dominio potosino sobre sus rivales que en su mayoría fueron de la ciudad de Aguascalientes. En la primera pelea pactada a seis rounds entre Manuel, Tatanca, López de Aguascalientes y el de Charcas, SLP Michel Bronco, Rosales la victoria fue para el potosino por decisión unánime, abriendo así la noche de box en la Arena Dallas. Antes de la segunda de la cartelera se le rindió un homenaje póstumo a Thalía Guadalupe novia de Ernesto Gutiérrez quien recientemente falleció siendo esta pelea dedicada en su memoria así como también se le brindó un minuto de aplausos por parte de él. Público, amigos y familiares de Thalía Guadalupe, en lo que fue la pelea esta se realizó en revancha a seis rounds entre Luis Kras, Acuña y precisamente Ernesto, Spider, Gutiérrez quien al final en las tarjetas salió ganador por decisión dividida. En otra contienda a cuatro rounds Juan Manuel, carnicero, gallegos de San Luis Potosí derrotó por la vía del knockout a su rival de Aguascalientes a Aarón Montoya parando la pelea a los dos minutos diecisiete segundos del tercer asalto, en la pelea. Denominada de guantes rosas entre Alejandra Hernández de Tlaquepaque, Jalisco en contra de la potosina Naroyuki Koasicha, en esta pelea Naroyuki salió con la victoria antes de completar toda la ruta pues su rival abandonó la pelea al inicio tercer asalto. En lo que fue la pelea estelar de la noche la cual se realizó a diez rounds Romulo Koasicha de San Luis Potosí finalizó con los brazos en alto al derrotar por decisión dividida al hidrocálido Víctor Pimienta a Campos culminando con Asi con la séptima edición de la Ari Promotions Boxing.